Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 9 de julio y aquí seguimos, inasequibles al desaliento a pesar del calorazo, para hablar una mañana más del mundo del trabajo. Y de todo lo que nos interesa a los trabajadores, como por ejemplo, saberlo todo sobre la jubilación, las pensiones y las prestaciones sociales. Bueno, pues para explicárnoslo muy bien, porque la verdad es que no tiene nada de fácil, contamos como siempre con la colaboración de nuestra experta en la seguridad social. El Ministerio de Empleo. Vamos, resumiendo, que si habéis acabado vuestros estudios y os estrenáis en el trabajo de Buscar Trabajo, es muy probable que el primer contrato que se ofrezca sea en práctica. Es decir, trabajar sí, pero en lo vuestro. Segundo, no lo puede firmar cualquiera. Un tiempo que se interrumpe si estáis de baja o permiso por maternidad, paternidad, adopción o riesgo durante el embarazo. El sexto es que si el contrato no se formaliza por escrito detallando duración, título y puesto, se dará por sentado, que es indefinido. Ojalá para quedaros en la empresa o sumar puntos para currículum. Bueno, pues hasta aquí las claves del contrato en prácticas y ahora seguimos hablando de empleo porque llegan las primeras ofertas de la mañana. Muchísima suerte a todos. Solo hemos avanzado en el sumario. Los tres cursos que les proponemos ahora mismo van sobre telefonía, mantenimiento de electrodomésticos y sistemas microinformáticos. Los tres incluyen certificado de profesionalidad y como todos los cursos que les traemos aquí, son gratuitos. Y en nuestro teléfono. Nuestra web www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo, está abierta evidentemente las 24 horas y además os podéis inscribir directamente en las ofertas de empleo que os interesen. O nuestro teléfono que está habilitado para vosotros hasta las 3 de la tarde, es gratuito y es el 900-400-700. Ahí os pueden dar incluso los detalles de las siguientes ofertas de empleo. Un jueves más estamos encantados de contar con la colaboración de Isabel Valero y la encargada de la semana de solucionar dudas sobre este tema. Isabel, muy buenos días. Buenos días, Pepa. Bueno, estamos en recta final. Final, adelante. Tenemos a Manolo al teléfono, nos llama desde Alicante. En el supuesto de que uno de los dos falleciera, ¿cómo se quedaría la pensión? Es decir, tendría compatibilidad cada una de estas pensiones y después de la otra. Con una debida edad, me imagino. Con una pensión debida edad. De debida edad, efectivamente. Bueno, pues en el hipotético y lejanísimo caso de que esto ocurra, vamos a averiguarlo, Manolo, ¿de acuerdo? Sí. Sí, buenos días. Nos hacen a los funcionarios de Linsla, pues entonces su pensión evidentemente causaría... ...50 euros mensuados. Pues evidentemente con ese... ¿Se reduciría 50%? No, se tomaría... No sé si tiene alguna otra duda que plantearnos. Bueno, vamos a ver. O sea, que en principio he entendido que eran incompatibles las pensiones del Xavi y que ahora... Bueno, pues ya no. Ya no. Ahora es compatible. Exacto, ahora es compatible. Siempre y cuando nos alcancen unos mínimos. Manolo, le tenemos que dejar porque tengo que pasar a otra consulta que nos quedamos sin tiempo, ¿de acuerdo? Vale, pues. Muy buenos días. Un saludo y gracias, ¿eh? Hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Óscar. O sea, los padres son los titulares de esa apostación y lo dan por el hijo. Entonces, Óscar no tendría que sufrir en cualquier caso. Enhorabuena por ese trabajo, si es que ya lo deberían licenciar, es que me imagino que sí por habernos hecho la consulta. Pasamos a la consulta que nos hace Rordanka. Yo creo que además cogiera una cita en cualquiera de nuestros centros de atención e información ahí en Valencia, que vaya y que yo creo que incluso la podrá solicitar ya la pensión. Siempre, claro, habrá que pedir cita. Vamos a pasar a la consulta que nos hace José Luis desde Madrid. Tiene 63 años, ha cotizado la operación sin liquidar. A ver, si esas deudas que tiene con tesorería son las cuotas suyas de autónomos, bueno, hombre, si las ha ido pagando es porque a lo mejor tiene con 63 años o una involuntaria, ahora parece que estaba cobrando desempleo. Si no hay un aplazamiento que simplemente... Sí, porque la ha estado pagando. A lo mejor es un aplazamiento. La pensión y después... Y luego ya a continuación con lo de tesorería que se dirija a un centro de atención e información para ver... Ha llegado tu última consulta antes de las vacaciones de verano. Un montón y te esperamos en septiembre. Gracias, gracias a vosotros. Y ha habido mucho trabajo. 598 oportunidades de empleo le hemos presentado para carretilleros, directores de oficina bancaria, monitores de 12, camareros, modelos, cocineros, también para muchas cosas. Pero ahora mismo hay una que a ustedes les está interesando sobre el resto, que es la de cocineros para trabajar en Vigo. No significa que esté ya ocupada, que se pueden seguir inscribiendo si les interesa a través de nuestra web www.rtv.es barra aquí hay trabajo. También se puede interesar, ¿o dónde? En nuestro teléfono gratuito 900-400-700. Y mañana más, mañana como siempre, hay que ir a trabajo. Hasta mañana. Adiós.